A Dios que nos da el don de la vida, nos deja participar en una ocasión más como esta, en un partido, que es lo que nos gusta, el fútbol. Bendito sea el que nos presta la vida. Sí, mira, no podemos estar satisfechos. Yo creo que la palabra está de más, es obvio, de que estamos pasando, hemos pasado un bache, o estamos pasando un bache, que realmente no nos gusta. No nos gusta a nosotros, no le gusta nuestra afición, no le gustan nuestros jugadores, los cuales están muy tristes en el camerino, porque, como es obvio, después del resultado que obtuvimos el miércoles pasado, nosotros queríamos todos hacer las cosas hoy diferentes, de alguna manera darle, obviamente, una satisfacción a nuestra afición, y a nosotros mismos, y a ellos mismos. Entonces, obvio que no estamos satisfechos. Obvio que quiere decir que el resultado que obtuvimos durante la semana nos afectó, porque el día de hoy no pudimos evolucionar en nuestra manera de jugar, en nuestro fútbol, y, bueno, al final, creo que el club es por el día no resultó, obviamente, como un buen ganador. Buenas noches, Ando y Porra, que nos... ¿Habrá el micrófono ahí? Si te hago así, es que esa luz está demasiado fuerte, y no los veo, no les veo las caras. Gusto, saludo a don Blaymir, buenas noches, Ando y Porra, de Colombia. Ayer usted nos decía que... Ayer no. Sí, ayer nos mandaban unas declaraciones... Ah, ok. Ayer nos mandaban unas declaraciones donde usted nos decía que a usted no lo van a despedir, pero le pueden comunicar que se devuelva, digamos, a su puesto natural, ¿verdad?, en divisiones menores. Yo le quiero preguntar si por este bache, y por el momento de tanta crítica, cuestionamiento que se vive, si a usted no le ha pasado por la cabeza, usted mismo, dar un paso al costado, digamos, y devolverse al otro puesto laboral, o si se siente con todas las fuerzas necesarias para seguir luchando en el primer equipo. Gracias. Bueno, Antony, es que eso es muy fácil, y es muy fácil, con todo el respeto para usted decirlo. Las situaciones difíciles se van a presentar en todo momento, en la vida, y el fútbol es parte de la vida, ¿ya? Pero las personas valientes se mantienen firme. Nuevamente, le reitero, yo voy a nada más a sujetarme a lo que digan mis autoridades. Le agradezco otra vez por su interés en mi situación. Pero yo nuevamente le digo, así como ellos me pidieron y me trajeron, igual en ese momento, y lo vuelvo a reiterar, y yo creo que es que a ustedes se les olvida esa situación. Yo se los he dicho con toda sinceridad, cuando ellos me digan que me haga a un lado, con mucho gusto, si es lo mejor para esta institución, y para el grupo de muchachos que está ahí dolido dentro del camerino, obviamente yo lo voy a aceptar con todo respeto. Si esa ha sido mi vida, estar a las órdenes de mis autoridades en el Deportivo Sapriza, de mis jefes, independientemente de cuál sea la posición donde ellos quieren que esté. Así, nuevamente se lo reitero, yo voy a esperar de que ellos tomen la decisión, y voy a aceptar la decisión, obviamente con todo respeto, que ellos tomen. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Acá atrás, Eduardo Castillo, en vivo para Atletica Radio. Un poco de la mano la consulta que le hace Anthony. Usted con tantos años en el fútbol, usted que es un hombre de fútbol, y con tantos años en el Sapriza, que sabe lo que es la institución, que sabe el peso que tiene estas derrotas, más sostenible puede ser ese proyecto suyo, le pregunto a nivel personal, de su idea, de su convencimiento y su proyección de proceso con esa prisa, cuando se está perdiendo esos partidos claves, llamémoslo así, ¿verdad? La eliminación en CONCACAF, los duelos contra Arediano, contra La Juelense, que tanto marcan el destino de un técnico. Gracias. Sí, sí, lamentablemente hemos estado perdiendo esos partidos, como usted lo dice, y esos partidos, al igual que el resto de los partidos, que todos los demás hay que ganarlos. Y no es que nosotros solo, nosotros no nos preparamos solo para ganar estos partidos, nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos. Por ende, yo creo que es donde nos vemos en este momento, en la tabla de posiciones. Lamentablemente, hemos tenido un bache en nuestro juego. Nosotros hubiésemos querido, hoy mismo, aumentar la diferencia que teníamos sobre el equipo con el que jugamos hoy, con el Club Sport Arediano, y con los demás siguientes, los equipos que vienen ahí atrás de nosotros, aumentar la diferencia, pero bueno, lamentablemente no sucedió de esa manera. La respuesta en general es la misma para antes. Bueno, vamos a esperar y veremos qué deciden las personas encargadas, en este caso, don Sergio Gilá, que es nuestro jefe inmediato como gerente deportivo, y con toda tranquilidad, esperaremos cuál es la decisión que ellos tomen. Buenas noches, don Bladivir, un gusto saludarlo. José Robles, para Deportes del Cazador, por Radio Nacional. ¿Realmente tuvo el tiempo necesario para recuperar el equipo anímicamente, luego de lo que sucedió a mitad de semana? Y también ahora, ¿cómo prepararlo y cambiar el chip para lo que viene? Porque se tendrá que medir a Arediano nuevamente un equipo que de 2-2 se los ha ganado, le ha costado al Zapriza este torneo con los otros equipos tradicionales. Gracias. Sí, 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 ya tiene usted razón. Ahora, lo que hay que abocarse es, no solo a recuperarlo físicamente, que el equipo anteriormente, lo hemos dicho, ha venido con un trajín enorme al jugar los diferentes torneos, las dos copas que jugamos durante la pretemporada, y que de alguna manera, sabíamos que en algún momento nos podía afectar, como lo ha sucedido. Hemos tenido, lamentablemente, muchas bajas por lesión, que de alguna manera ha hecho de que nuestro rendimiento, de que no sea mejor del que hasta el momento hemos mostrado. Pero bueno, nosotros creemos que, como usted dice, por lo menos vamos a tener 3, 4, 4 días durante esta semana, donde tenemos que abocarnos no solo a la recuperación física, sino a la recuperación mental de nuestros muchachos para enfrentar el próximo partido, como usted lo dice, que es en nuestra casa contra el club de fuera de día. Salud, don Vladimir, buenas noches. Martín Soto, de Multimedios Canal 8. Con las bajas que se han presentado en este semestre, de Mariano, de Guzmán, ¿considera que le hizo falta el jugador en medio campo que había solicitado como refuerzo? Bueno, mire, no me voy a hacer referencia a esa pregunta. Yo dije que en el momento de que se cerraran las inscripciones, yo iba a dejar de hablar del tema. Están los que están. Lamentablemente, sí, como usted dice, hemos tenido muchas bajas, sobre todo en el medio campo de juego, donde es donde se genera el fútbol de cualquier equipo. Y bueno, hemos enfrentado todos valientemente esta parte del torneo y vamos a seguir enfrentando valientemente el resto del torneo de la mejor manera que podamos. Gracias.